...y hoy en día es entre los primeros dos días. ...y hoy en día es entre los primeros dos días. ...y hoy en día es entre los primeros días de vida de más de 30 de los mejores restaurantes locales, casas de vino, licores, cervezas y mucho más. Para boletos visita tcpr.com o saboreapuertorico.com, un evento de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico. ¡Te espero!